A la gente de Tlaxcala, a la gente de Hidalgo, a la gente de los infinitos estados que están nos cita en este programa súper especial. Así que, vamos a arrancar con lo que la gente pide. Vamos a dar la bienvenida a mi carnal sonido chilango, el famoso cepillín. Porque nosotros venimos a complacer a la banda. ¡Sensación que me hay! ¡Grabale, bolita, Unibix! ¡Díselo! ¡Iniciamos con sabor! ¡Oye, cómo dice! ¡Esta noche nos acompaña, dice! ¡Ajá! ¡Los bailitos cómicos y el enú! ¡Y esto siento bueno! ¡Hasta para el famoso Calvi! ¡Este es un disco loma en la cabina! ¡Los grafiteros! ¡Díselo! ¡Y esto siento bueno! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Hasta dice! ¡Ven a bailar! ¡En New Jersey! ¡Ay! ¡Como se llamas a cumbi, ingeniero! ¡Ahora! ¡Esta es la princesa Calibana! ¡Hasta los pequeños de Sar! ¡Pal famoso Pikachu! ¡Pal famoso! ¡Divio! ¿A qué? ¿Sabe gente de San Felipo de Santiago? Hoy nos acompaña la goma de Hidalgo Si eso siempre El famoso Paquito Odinic ¡Adiós! Llegó el tuercas Para toda mi gente de Aculco Los Cachibaches ¡Ajá! Ya llegaron los Slavers Hasta por los primos reyes Dice Corre que corre, vuela que vuela C4 A Venezuela Y dice Alza para Don Gatti y su pandilla Díos de la noche, Juanito Isla Huanca Para Rey Leo Morris Ese mano lo dice Uno, dos y tres Toda banda Los pequeños Los pequeños jefes ¡Ajá! Para Héctor y Salvador Ya llegaron los pequeños Gutiérrez ¡Ajá! Para las producciones Aldama O con nosotros gracias ¡Adiós! ¿Cómo se llama? Dice Alza para la banda Perrona Los malditos góticos Baila tuya como columbiana 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 Dice Agoniza y se acaba La princesa de Anibana Y dice Y para ti Hay que tener pensión para May Fuera Paola Paypal Laira Chicas otra cosa si señor Llegó la legión de roca Niños corazón de metal Hasta para Marielsa Los Ángeles California Se va Sensación Caney Ya se va El patrino Sensación Caney Sensación Caney